El diseño inteligente está formado por científicos, por personas que aceptan que todo lo que hoy observamos en la naturaleza apunta hacia un diseño previo, una inteligencia previa. Es decir, la información que contiene el ADN, por ejemplo, toda información parte de una mente inteligente. Y entonces, eso que hablábamos antes de ese diccionario, de esa información que contiene el ADN, eso no se acepta que pueda surgir por mutaciones aleatorias y por selección natural. Se piensa que ahí detrás hay una inteligencia. Ahora, las diferencias dentro de las personas que son partidarias del diseño inteligente estriban en la identidad del diseñador. ¿Quién fue ese diseñador? Algunos dicen, sí, evidentemente ha habido un diseño, pero quizá el diseño es extraterrestre. Es decir, quizá vinieron de otras galaxias, de otros mundos, o quizá simplemente meteoritos o algún artefacto extraterrestre chocó con la Tierra. Ahí traía bacterias o traía materia orgánica y empezó la evolución. Es decir, esos también son partidarios del diseño inteligente. Después están los creyentes y los cristianos, pero también hay judíos, musulmanes y también hay agnósticos. Es decir, yo no sé si hay una inteligencia, pero lo que los datos me demuestran es que todo apunta a que hay una inteligencia. ¿Quién sea esa inteligencia? Pues no lo sé, lo ignoro. O sea que es muy heterogéneo el diseño inteligente. Yo militaría en ese diseño inteligente de que ha habido un dios creador que ha creado las cosas.